Hace tiempo que las cosas no funcionan Tus caricias y tus besos me abandonan Puedo ver en tu mirada que me odias Tu sonrisa ya no es mía y se te nota Ya no me reclames, no quiero que me hables No tiene caso mantener este dolor Ya no me reclames, no quiero que me ames No tiene caso que fijamos este amor Si ya no quieres esto, prefiero ser honesto Lo nuestro se acabó Hace tiempo que las cosas han cambiado He intentado y tú me sueltas de la mano Puedo ver en tu mirada que me odias Tu sonrisa ya no es mía y se te nota Ya no me reclames, no quiero que me hables No tiene caso mantener este dolor Ya no me reclames, no quiero que me ames No tiene caso que fijamos este amor Si ya no quieres esto, prefiero ser honesto Lo nuestro se acabó Bienvenidos a Villa Alegría El día de hoy vamos a hablar de Después del rompimiento Aquí viene toda mi verdad Digo, vamos a hablar sobre cómo somos todos, ¿no? Pero tú acabas de pasar por un rompimiento Sí, esto aquí lo vieron en exclusiva Todo el chisme que estaban pidiendo Ya sé, sí hubo mucho comentario al respecto Que es como algo que pasa cuando Haces un poco pública tu relación Pero la verdad, fuera de broma Y esto lo digo con todo el corazoncito Es que les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes Porque una, nunca había tenido una story Que le contestaran tanto, pero cosas buenas Como cuando les dije que ya no estaba con esa persona Y dos, que todos los comentarios de apoyo Han sido muy, muy bonitos Y sobre todo saber Que obviamente no eres la única en el mundo Que está pasando por eso Y es bueno como tener tu tribu y tu comunidad Y saber que al final del día vas a estar bien Y un día a la vez Ok, yo por ejemplo ¿Tú sientes que pasaste por los típicos pasos? De lo que es un rompimiento O sea, porque todos somos un cliché De que escuchas una canción y dices Yo me identifico O ves una película y dices ¿Sabes? Creo que los primeros tres días, sí O sea, la neta Te tengo que felicitar, eh Has sido una persona muy veloz No creo que eso sea malo No, yo siento Sino que es la primera vez que tuve una relación madura Que era lo que estábamos hablando Porque obviamente Héctor fue mi primer llamada After the breakup Ay, ya sé ¿Puedo decir realmente? Sí, sí, sí Va, va, va Ok A las cuatro de la mañana recibo un Te puedo marcar que nunca me llega de Claudia Claudia nunca me... Nunca hablamos Nos vamos a decir Sí hablamos pero de cosas banales Sí, exacto O sea, es de que anormal o un chisme Así de que le mando una historia o algo así Pero un podemos hablar, la neta Yo me asusté Pues me marcas y estabas de que llorando y un poco ronca Pero cuando me dijiste que pasó La verdad es que sentí mucha paz por ti Sí Y creo que esa misma paz ahorita tú la transmites Sí, es que de verdad, o sea Siento que si se me ponen los ojos llorosos No es porque esté triste Eso es algo que quiero aclarar ahorita Es porque hace calor y no hay agua Una, porque estamos en Monterrey y no hay agua Dos, no me he bañado No, no es cierto Este, pero es más que nada como el sentimiento que sentía en ese preciso momento Cuando me acuerdo, pues sí me da como O sea, me da como nostalgia Pero no es que esté triste Realmente cuando le hablé a Héctor Estaba, yo creo que enojada O sea, era más enojo de mi parte por cómo habían pasado las cosas Es como el proceso del duel Sí, claro, o sea, como la negación de enojo Ajá, y creo que tenemos que respetar lo que sentimos Porque si luego, luego eres la persona fuerte Yo creo que he pasado como por todas esas etapas en mis rompimientos Y ha sido como Primero te haces el fuerte como que no pasó nada Pero a los cuatro días O al mes O después de tiempo Si no lidias con ese sentimiento O no tienes esa conversación como madura Que la verdad es que en tus primeros rompimientos Puede ser algo muy caótico de que No, sí, no vamos a hablar Bloqueo y la fregada Y ya que tienes esas pláticas Como que te calmas Y ya sabes como para dónde va Y así que Siempre duele Que creo que es algo que te das cuenta O sea, nadie se vuelve experto Empezar y terminar relaciones Y un rompimiento es un rompimiento O sea, la gente que te diga Yo no lloré Es mentira Así hayas derramado una lágrima O cincuenta mil Lloras porque es un sentimiento de pérdida Y hay muchas maneras De que te duele un rompimiento Puede ser porque la persona Con la que rompiste Te decepcionó O puede ser Porque le invertiste mucho A esa relación Porque no eras lo que esperaba O también Muchas veces Estamos en una relación Para no estar solos Y le invertimos un chingo A esa imagen Que queremos generar Para nuestro público imaginario Si no saben que es público imaginario Lean mi libro Pero como ese público O las vocecitas en nuestra cabeza O eso que te dices a ti mismo O a ti misma De que voy a decepcionar a mis padres O que van a decir mis amigos O que van a decir mis conocidos O la gente que le subí fotos en Instagram De mi relación que estaba muy padre Que van a decir Y es como Realmente a nadie le importa Y la única batalla Es contigo Justamente eso fue Uno de los temas más grandes Que creo yo Me ayudó a Sobrellevar esto Una Porque fue la primera relación Madura que tuve Y por ende No hubo nada Que se quedara en el aire Como en las otras relaciones Y dos Porque los dos fuimos muy claros Y todo quedó encima de la mesa Y nadie quedó con cosas que decir Entonces siento que por eso Solo le lloré tres días ¿Se hace cuenta? Como lo muerde El primero lloré un chingo El segundo más o menos Y el tercero ya Obviamente Si me ponen una canción La de Morat Que siempre te estoy Con el tren de TikTok Y me la ponen Si lloro ¿Cuál es la canción Con la que te cargaba el payaso? Ay Yo sola la busqué ¿Sabes? Cuando estás en tu duelo Güey A media madrugada El día que no duermes Una de Cristian Castro Ay ¿Cuál? Ay ¿Cómo se llama? Están lloviendo No hombre Una así de De esa mira Déjame te digo Cómo se llama Porque aquí la guardé O sea la reproducí tanto Que va a salir en el Spotify Es que la verdad En 2022 La verdad Qué chavocho Ay es llorar Es llorar Pero delicioso Sacarlo todo Sentir las canciones Porque no te pasa Cuando en el momento En el que estás en una relación Y sale una canción Que es un hit Sobre estar triste Y tú dices de que Ay se antoja Hasta me dan ganas De cortar Nada más para disfrutar Esta rolita Se llama Yo quería Escúchenla Van a llorar igual que yo Ok Y era de que él quería Pues sí básicamente Que él quería O sea Que él quería seguir Con la relación Y bla 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 Pero pues Al final del día Las canciones son eso Una ilusión De lo que puede ser Una relación perfecta Claro En la realidad O que te identifiques Cañón también Exacto En la realidad Es como tú dices O sea Pues hay muchas maneras Por las que se terminan Y la mía en específico Fue porque ya no íbamos Jalando para el mismo lado O sea Yo siento que Que mi tiktok Más cañón O sea Con lo que me identifico O mi tipo de rompimiento Es de que En cuanto corto Sé que voy a empezar A gastar en el gym Voy a empezar a gastar En proteína Para invertirte en ti Claro Pero también Digo ya lo hemos hablado En otros capítulos De que no tienes que esperar Porque esperamos A que pase eso Para invertir En nosotros mismos O sea ¿Por qué Usar energía A veces como En la relación Ni siquiera en la otra persona En la relación Porque la relación Es como una tercera Es como una tercera bola Siento que Eres tú De que Tu novio Tu novia Y luego tu relación Y a veces le estás Eche y eche Así de que A la relación Y se te olvida A las dos personas Que son parte de la ecuación Sí, sí Entonces No sé Siento que A partir de ese día Como que Me limpié la lágrima En Mujer Empoderada Y dije Hasta aquí No una más Porque yo te vi En tu breakup pasado Tú me has visto En muchas breakups Y tú has visto Toda la evolución Claro Y no estaba tratada mentalmente Eso también es muy importante Sí, porque En el breakup pasado Era de peda Era pura peda Peda, peda, peda Y ahorita fue que Pues como que Calma ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Sí, ahorita me enfoqué en mí En mis planes Volví a cocinar Que ya sabes que Amo estar en mi casa Regresar con mi familia Enfocarme en mí Físicamente Porque también me dejé mucho Y eso no fue problema De mi relación Fui yo que Le estaba apostando A otra cosa Güey, pero es que Ese es problema De todas las relaciones Oigan, es que Qué pedo Me hinché un chingo Y nadie me había dicho nada Era un globo Era como la tía de Harry Potter En la tercera película Y nadie me había dicho nada, güey De repente, güey Yo en esqueleto así Es que eso hace el amor Sí Bueno, la comodidad Yo decía de broma Decía Ay, se me antoja una depresión De esas para adelgazar Y mira Niña, niña, niña Niña, niña Entonces No anden escupiendo Para arriba Porque les cae Ok, vamos a hablar De una cosa muy importante ¿Estás bien? Porque te estás como jodando No, es que está bien buena Este clamatito Héctor nos preparó Unos clamatitos Y, no, hombre Le echó como tamarindito adentro Está bueno Mira, gracias a Dios A mí no me ha tocado Estar del otro lado En un buen ratillo Y mi pregunta es Y creo que algo Que debemos de platicar Sobre los breakups Es ¿Cómo tratamos a alguien Que acaba de cortar, güey? Porque yo siento que soy ese amigo Que está ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Qué no? Que se puede sentir Si no eres una persona cercana Que quieres chisme ¿Por qué borraste las fotos de la Instagram? Puede ser por morbo O puede ser por genuina De qué curiosidad De güey ¿Cómo estás? O sea Pero tú cómo eres en esa situación O cómo crees que debería de ser Mira, justamente conmigo pasó algo Con lo que estaba hablando con Héctor Hace días Que yo sentía que en ese momento En esos dos días cruciales Para mí después de que corté Me sentía como atacada con todo, ¿no? O sea, sentía que el mundo conspiraba En mi contra Y Diosito Realmente me atacó Si te soltó la mano, ¿eh? Me iba a contar que hasta se me cayó la uña Y todo No, bueno Yo ya mandaba El chiste es que Héctor me dijo como O sea, yo le hice un comentario a Héctor Donde le dije Oye, es que yo siento que la gente me está Pregunta y pregunte Que me veo bien Que si realmente estoy bien Y la neta es que sí estoy bien Pero no sé cómo hacerle entender eso a la gente Y me dice Héctor Desde su punto de vista De güey Pues es que yo no estoy de tu lado O sea Yo no sé cómo te la pasas en la noche O yo no sé cómo es tu día a día O sea, yo genuinamente te estoy preguntando Porque quiero saber si necesitas algo de mí O te puedo O solo necesitas hablar Porque siento que en otros breakups Que... O sea, los dos Los dos hemos estado de ese lado Que güey, tú sabes que yo no me callo El hocico, güey Yo necesito tres meses de podcast personal contigo De que... Y pasó esto, y pasó esto Y tú, sí, ya sé Sí, ya sé Sí, ya me contaste Sí Se repitió la historia Ajá, va, va, va Y fue mutuo Hasta que yo ya no te... En tu break pasado fue que güey Ya no puedo con más pedas O sea, yo ya no te puedo bajar de mesas En los antros Ya no puedo ¿Recuerdas cuando me diste el ultimátum? Eso fue... O sea, fue un decisivo momento De nuestra amistad Porque Héctor jamás había dicho algo de ese tipo ¿Sabes? Cuando alguien te está llevando a la perdición Es que yo ya no sabía qué hacer por ti Sí, o sea, me dijo Güey, ya al chile Si te quieres ahogar sola Dale Y yo... Y cambió Sí, güey O sea, ya que tu mejor amigo te diga Güey Y tu relación madura Y la persona cambia Y evoluciona Y como que ya sabemos a qué nos atenemos En todos los sentidos, güey O sea, tampoco era como que No tuviste mucho que platicarme ¿Sabes? Era como, pues, güey Sí, de que Bueno, pues aquí está mi hombre para llorar, ¿sabes? Ajá Si necesitas algo Y tú de que, pues, realmente no necesito nada ¿Sabes? Como solo lo estoy procesando Ajá, sí Y necesito contarlo Pero, güey, solo necesitaste contarlo una vez Y no es felicidad ni nada Solo, ¿sabes? Como que cambio Sí, sí, sí Y siento que eso tiene mucho que ver Porque, una Volví a la psicóloga al día siguiente Que mi psicóloga así de Ah, pues Entonces todos los demás meses bien a gusto Y de repente yo a las 8 de la mañana Por favor, necesito una cita Fui con ella y obviamente Es bueno cuando vas con la psicóloga En emergencia, por así decirlo Es que sí también Porque luego, güey Cuando estás feliz tampoco Siento que hay gente que se vuelve dependiente Sí, claro Hasta para los buenos momentos De que, no sé si debería estarme la pasando bien Sin consultarlo un poco con mi psicólogo Y es como, güey, si puedes Sí, como si tuvieras que tener un manual para todo Exacto Para cada paso que estás dando Y no Entonces ella sí me hizo la realidad Y la crueldad De lo que a lo mejor nadie me estaba diciendo Me dijo, güey Te estabas haciendo Un chingo Y yo Claro Y quedé, amigos Quedé Pero yo creo que También, güey El psicólogo ¿Qué trabajo va a tener Si tú no sales y la c*** un poco? ¿Sabes? O si vives un poco No que la c*** Pero que vivas un poco O sea Y sobre todo también Que no te digas las cosas dulcemente Que te digas la realidad Porque tus amigos todavía Te lo van a dar con una pizquita de amor Por más crueles que quieran ser Te lo van a dar con una pizquita de amor Vemos No, Héctor, ahí donde lo ven Si es buen pedo Y luego la gente me pregunta Que si esa pese Una vez me preguntaron Que si eras muy Como muy directo Así con lo que me decías Sabes que soy amable Pero soy objetivo Y mucha gente se toma el objetivo Como algo malo Como algo malo Y también ese Como si fueras grosero Pero no eres grosero Ajá, güey Es que también creo que somos Demasiado sensibles, güey Yo soy una persona súper emocional Y eso ya lo sabes Pero aún así O sea, no me aguito Con lo que me dice Héctor Porque sé que Él está viendo cosas que yo no veo Que era lo que te decía Claro Una vez que sales de la relación ¿Te das cuenta de todo lo que estaba Fuera de esa burbuja Que tú creaste? Sí, pero está bien cañón Y yo creo que hasta ya Lo estás empezando a ver No sé Yo siento que En el momento En el que salí Por ejemplo De mi última relación Fue de que Fue un infierno Esto de la No puede ser No sé qué Y ahora que veo Es de que La neta aprendí un chorro O sea Qué chido Gracias Este No sé Le hacías el bien a tu ex Sabes de que La neta estuvo divertido Estuvo perro O sea, no pasa nada Pero en el momento En el que sales Te sales arrastrando Y de que Te voy a llevar conmigo Trabando de emoción Aquí atorada Y si yo me pudro Todos se pudren Porque primero también sales Sobre todo cuando te cortan Sales con el ego ¿Sabes? Pero destrozado Ajá Porque yo siempre había sido La persona que cortaba Pero esa experiencia Está bien Bien chavocha, güey Está bien de lichonga A mí nunca me ha tocado Cortar a nadie Bueno, nada más una vez Y el karma me lo lleva Replicando Desde hace como dos años No es karma No es karma Con el bombón asesino Ay, bomboncito Allá vive en Alemania El bombón Hombre Los gustos van cambiando Conforme tienes La relación Me da más que nada Pero bueno Ok, a las cuantas escuchadas Le dices a tu amigo De que Oye, ¿sabes qué? Ya te escuché mucho Yo nunca te he dicho eso Jamás ¿Tú crees? Ay, no sé Si te lo he dicho Siento que igual No te lo dije a tu cara Pero de que no contestaba Yo me acuerdo de una De que ya me fue evadida Este no es el momento Este es el momento De jalarte la peluca Pero me acuerdo En aquella ocasión Que yo te hablé en crisis, güey Así de que Llorando Y tú Ay, güey Es que tengo una carne asada Mañana me platicas Así que no fue Amigo, ya te escuché muchas veces Pero fue eso Sí, igual te digo Fui muy sutil O sea, no te dije Ya me tienes hasta la Pero Fue un Pues creo Yo creo que De que Nada más no contestó el WhatsApp Pero como tú ya conoces Mis mañas Sí, yo ya sé Ya está la hija mañosa Por ejemplo, hace rato De que no contestaba Ah, pues en WhatsApp Ay, la otra vez me salió peor Una vez Que te marqué a ti Y no me contestaste Entonces me fui Bajando ¿Sabes cómo? Hay una lista Saluditos No sé cuándo va a salir esto Es porque no lo vea Es porque no lo vea Pero ¿sabes qué? Hay una lista Sí, sí De personas con las que hablas En tus momentos En tus momentos Claro, así de que Mis mejores amigos Tengo este problema Quiero consultarlo con alguien Pero ¿sabes qué? Hay una lista de que Es una persona objetiva Y tiene su vida Sí, sí Claramente yo no iba Como primera en la lista No, me estoy como la tercera Bueno, pues a ver Bueno Esta persona tiene Es objetiva Y tiene su vida arregladita Esta persona Es objetiva Pero su vida Es un desmadre Y luego Y esta persona Es de que Güey Sé que me va a escuchar Se va a escuchar La respiración En el teléfono Sí Sé que se puede aventar Algún chistecillo Güey Pues le habla a alguien Que literal Así en mayúsculas De que Qué bueno Que me escribes La estoy pasando Y yo Ese es el uno más que tú ¿Cómo? ¿Tú la estás pasando mal? Pues fíjate que yo ¿Y a poco no? Hasta te sientes bien Contigo mismo Güey Sí, eso Ese es un buen experimento Porque normalmente Le hablamos al que está bien Y si le hablamos Al que anda valiendo Ñonga Ya no te voy a hablar A ti, güey Oye Qué buena idea Sí es cierto, güey Porque a veces Siempre que Güey Güey Se ganan un premio Nobel de la paz Güey Porque para qué le hablas Al que está bien El que está bien Pues va a estar con madre Colgando la llamada así No, el que anda valiendo Yo creo Guau, guau, guau Ok Le hablas al que anda valiendo Ñonga Le ayudas Hasta le dices Ánimo Todo va a estar bien Y así, güey Al chile Mientras lo escuchas Dices, güey Yo no estoy tan mal Al chile estoy bien, güey O sea, güey Mira, te regresa la autoestima Te das cuenta que la gente La puede pasar peor Claro Ayudas al prójimo Y dices, hasta evolucioné Porque esta p*** Lleva igual cinco años Y evolucionas Claro Yo no te voy a hablar A ti entonces Ay, qué bueno Tanto trabajo que tengo ahí En mis contactos, güey Y no les hablo Yo también Pero es que luego Uno también se trastorna Un poquito escuchando No, deja tú, güey Ese te tocó bueno Acuérdate los t*** que yo tenía Que esos, güey En mi casa Ah, no me contesta Presencial Consulta presencial Y ahí ni como, güey Ni como costeamos afuera A la caseta Que no pase Le hablo a la patrulla Ah, es que mi colonia pobre No tiene caseta No, pero pues no Le hablo a la patrulla De que Oiga, si quiere meter Alguien a mi casa El Harry Que empieza a ladrar El Harry Que mi papá salga Así de que no, no está Es que no Quiere venir alguien A hablar de su ex Que lléveselo Pero sí, ves A la granadera Vámonos A la granadera Pero Y al día siguiente ¿Qué pasó? Ay, amor Ay, cómo ¿Cómo es? ¿Cómo? Ay, no, una pena Y tú adentro En la tele Con el perro así Pero bueno, mira Este capítulo Se tornó feliz Es que, güey A ver, también Aquí hay que hablar Un poco de modales Pero bueno Eso lo puedo usar Ven, ni ya estoy harto Pero este es el después Este es el después Bueno, tú no Este es el después De una relación Tú no Tú no porque tú Estás feliz Yo también te sigo odiando Un poco Pero este es el después De una relación Sigo viva Sigo viva Deshinchada Pasando la bomba Ay, fuera de cámara No, no es cierto, eh Me consta que está muy bien Dios, quién sabe Más al rato Es que te pataleó Diosito, güey Siento que fue todo junto Pero es que, ¿sabes también qué? Siento que cuando la gente Va a tener un cambio muy grande Y eso es algo que me digo yo Para Es el universo preparándote para algo Exacto O sea, que te da Así de que Ah, afuera Y así Como ya estás así Ah, ah, ah Güey Es que siento que ni fue Diosito Te mandó Ay, que angelitos Cholos así O sea En cuanto yo levantaba Un bracito Que te acuerdas Y la neta Sí, Diosito Me patió un montón Pero fíjate que Diosito Y yo ya hicimos las paces Ah, ¿sí? Como que me dijo Está bien Sí, pues yo tomé La batuta de mi dolor Te iba a decir Tomaste la comunión Tomé la batuta de mi dolor Y dije, a ver Puede pasar lo que me pasaba antes De deprimirme De quedarme encerrada meses De ser la vela Cuando el Edward la deja ahí De que pasan los meses así ¿Así? O puedo ¿Cómo? ¿No has visto ese masterpiece? Claro que sí, güey No Twilight, New Moon Famously O sea, hace años Ustedes saben que yo hice esos videos de Twilight Ah, claro Claudia fue la que me contó que pasaba Yo nunca lo leí Muy mal Mala publicidad Algún día irá aremos un maratón de Twilight Ay, estaría padre Bueno, el chiste es que Me di cuenta que podía ser la Claudia de antes Y seguirle llorando a la nada Y no hacer nada por cambiar O ser la Claudia nueva de decir Ya pasó, güey Agarré lo que me servía Le agradezco profundamente a la persona Besito en la cabeza Y a lo que sigue Siento que... Pero esto me costó mucho Claro, claro O sea, llegar hasta aquí no fue fácil Es justo lo que hablábamos en el capítulo de la soledad ¿Sabes? Siento que hace mucho click Claro De que volviste a eso que te gustaba hacer Y es exactamente Tú eliges el tipo de soledad que quieres tener Si la quieres pasar horrible O la quieres pasar haciendo lo que te gusta Cocinar, leer, estar echada Con tu familia Con tu perro Con tus amigos Y es volver a reconectar Con esa parte de ti Que sentías que habías perdido Y esa es la... Como la fuerza que tiene El hacerte responsable De lo que te pasó Porque tal vez tú no lo decidiste Pero te están dando las llaves de la ciudad De que órale, pues órale Tú te lo... ¿Sí? No dije nada O sea, se cuenta que tú te lo ganaste Sí Se cuenta que el premio mayor Te tocó de la... Pero ya ganaste Ajá De que ahora haz lo que puedas con él Entonces por eso siento que Mi consejo más grande En algo así De la Claudia de ahorita Imagínate que la Claudia del pasado viera eso Mira, cuántas lágrimas no me he agarrado Pues ya lo... Pues ese que podías O sea, puedes elegir Tirarte al suelo Esperar a que el mundo te termine de patear Y cuando creas que la luz te va a llegar Pararte o Agarrarte Con todos los angelitos Levantarte y decir Otra vez Creo que hay algo clave Es que güey Ya tenemos que hacer el ya estoy harto Aunque esto no vaya... Dale, dale, dale Aquí ya sabes Somos confesionarios Ok Vamos a empezar con... La sección favorita de todos La nueva sección favorita de todos Ya estoy harto Tal vez haga dos En este capítulo Aquí lo que tenga que costar Voy a poner el... Nada más que el segundo ya se cobran 50 pesos El cronómetro... Yo hoy no tengo algo por lo que estar harta Así que tú vas a echarte los dos No, tú tienes que hacer uno también O es que hoy me siento bien, güey No importa Puede ser de otra cosa De que te dieron las tortillas frías Acuérdate de un corajito que hayas hecho últimamente La guapos, güey No, espérate Bueno Ya estoy harto Esa gente que se encierra cuando tiene una relación Ignora a todos sus amigos Se desaparece Pierde su vida social Ya no le importa a nadie Porque su vida está feliz en ese momento Huye de todo No pela a su familia Pero nada más corta Dice que Hola, ¿cómo estás? Pues Hola, güey Si tú no te acordabas de mí Yo ya no me acuerdo de quién eres Ahora sí Qué novedad Que te acuerdas de mí Cuando ya te quedaste sin la única persona Con la que hablaste durante meses o años Tal vez debiste pensar que hay otros aspectos de tu vida Que tienes que cuidar No nada más tu relación Así que ¿Es mi culpa que te hayas metido en una cueva? No Así que Ya estoy harto De la gente que cuando está en una relación Se entregan completamente Hasta ellos mismos o ellas mismas A esa persona Porque te vas a dar cuenta Que No tienes a nadie Ni a ti mismo Que pierden su individualidad Güey, aquí todos quedamos pelones así Todos quedamos calvos Pero tienes muchas razones lo que dices Yo no creo que tú seas una de esas personas No, no, no Pero tenemos Tenemos muchas personas y amigos en común Sí Que Y sabes que Yo siempre he pensado eso Que La gente cuando está bien No quiere compartir su felicidad Pero cuando está mal Quiere compartir su miseria ¡Oh! Aquí se dijo señores Eso está muy fuerte Es que piénsalo O sea, porque cuando estás bien No compartir La persona que estás bien Con tu relación y todo Porque esperarte hasta que todo va de la ch*** Para decir ¡Claro! Para regresar con este Sí, está más chido compartir la felicidad Oye, no, yo Sí, mucha verdad ¿Qué te hace eso para Nobel? ¿Qué entrega Nobel por frases? ¿No, verdad? Mmm, si lo escribes por literatura Más escríbelo Que no se te pase ¿Por qué? Porque ya estoy harta Ay, hay muchas cosas Tú me dices y yo pongo el contador Pera, no, pera, pera Pero si tú tienes otra cosa Si tienes otra cosa por la que desagradecer el día de hoy Pues sí, lo tengo que decir Delo Pero este es cortito porque siento que ya lo platicamos Acuérdate que si te lo guardas te arrugas Ya estoy harto de esa gente que yo busco para contarles problemas Y termino yo p*** consolándolos Güey, ponme tantita atención Escúchame un poquito Ya sé que tienes pedos Pero yo te estoy hablando para contarte los míos No tienes p*** 10 minutos para escucharme Antes de que me rellenes de tus p*** problemas Que son los mismos de siempre Si yo te estoy marcando es porque tengo nuevos, güey Los acabo de adquirir Y necesito un consejo O mínimo nada más sacarlo Pero no, no me vas a dar un consejo Porque a ti siempre te pasan cosas peores Y tampoco me vas a dejar de sogarme Porque tienes cosas peores que contarme Entonces, c*** mejor Ya no te vuelvo a hablar Güey, tú te levantaste hoy Y dijiste el exterminio completo Es que ya tenía mucho sin grabar Estaba esperando No, ya está bien O sea, fueron muy válidos Pero así Así nada más Es que, ¿sabes qué? Se me hace que la cachetada era para los mismos 4 o 5 pelados O sea, pensé las mismas personas, ¿sabes? No, pero hiciste bien Va muy ligada a las dos cosas por las que ya estás harto Y esperemos que les caiga la pedrada ahí si no Aparte fue temática O sea, tenía que ver con el capítulo de hoy Espero que hayas pensado en algo Piensa en alguien No, pues, no sé Ya Ay, mucho amor y paz Ando yo aquí Pero, no, 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 señora Acuérdese cómo estaba Ando yo aquí Cuando estábamos preparando esto ¿Te acuerdas cómo andabas? Recogemos un poquito de veneno Dale, dale, dale Si le chupas Chúpale aquí Ya me la sé Ah, no, a chuparse otra parte A ver Ya dale, dale la Una, dos Ya estoy harta de la gente que utiliza su maternidad Como si fuera una enfermedad Ustedes decidieron tentativamente y pensantemente Tener un bebé, traerlo al mundo Porque es para hacer su miseria con todos los demás Si la estás pasando de la... Güey, qué triste tu caso, güey Pero tú decidiste traer y hacer una vida ¿Por qué los demás tenemos que sufrir contigo? Si son nueve meses de calvario Nueve meses los que tienes que sufrir Tú, mana No todos los demás Perdón, pero es que ya me tienen las... Sobre todo porque utilizan la maternidad Como si fuera una enfermedad Güey, no Tú decidiste realmente tener un bebé Y ahora te quejas porque todo te sale mal Y todo te duele Pues claro que te va a doler, güey Tienes una persona formándose adentro de ti, güey Esto ya me tienen las... Y les va a caer un chingo la pedrada Y me voy a quedar, sí, probablemente sin conocidos Amo la frase Me voy a quedar sin conocidos, güey Ni siquiera son amigos, güey Sin conocidos Es que... Ay, es que ha estado la preñadeza todo lo que... Queremos hacer un paréntesis Hay gente que sí no decide O sea, no todo el mundo tiene el conocimiento de... A ver, aquí a la gente que le caiga la pedrada Que se la ponga Ok, pero estamos hablando de la gente... No quieres recuperar amigos, es eso No, no, no Solo sé que hay gente que no decide como el embarazo, ¿sabes? Hay gente que no tiene la información o las herramientas para... Ok, ok, ok Pero aquí estamos hablando de gente que sí decidió Aquí estoy hablando de gente privilegiada, consciente Que planeó Y que planeó Y que aparentemente planeó bajo el catolicismo Porque... Claro, claro Ay, mira, ese me tenía bien harto Hay reglas del juego, ¿ves? Una arruga... Me sentía una paz arrugada Una arruga que te ahorraste Y ahorita ya estoy en uva fresca Yo quiero saber sus... Ya estoy harto en los comentarios Porque no queremos... Público arrugado No, no, no Aquí todos jóvenes por siempre No, no, no La vida de la eterna juventud Porque uno les hace el paro recomendándoles bioderma Aquí suelten sus corajes Pero ustedes también tienen que hacer de su parte Oigan, muy buenos productos Fuera de broma Yo siempre vengo aquí a estoquearme con Héctor De todos los productos de bioderma Me viene y me roba mi... Sí, que hoy me traje mi bolsita también Me agüita mi celar de repente el suministro baja Ya se me está acabando Y vea, por favor, no traigo nada de maquillaje Muy fresca Bioderma, muy fresca Pero... Qué buen capítulo Sí, de verdad Me siento liberada Pensé que iba a llorar La neta, yo sí sentí que iba a llorar Pero es tanto el amor que siento ahorita No solo por Héctor, sino por ustedes y en general Que no voy a llorar Qué padre, sí, de verdad Yo también pensé que te ibas a tener que ver llorar La niña de... Ojalá... Me lleve... El diablo... Pero sí, no nos llevó el diablo No nos llevó Es que güey... Ay, hambre ya... Si ya vamos como por el décimo No, o sea... A lo que sigue Ok, vamos Antes de terminar este capítulo Creo que sería bueno Cómo sacarle las ventajas De acabar una relación No, o sea Ya sea tú cortes o que te corten Pero cómo vivirlo plenamente Primeramente No te queda de otra Más que verte a ti mismo Como que Si tienes siempre a otra persona enfrente A veces se te puede olvidar quién eres tú Y no verte al espejo Pero aquí es de que güey Ya me tengo que ver al espejo Y quién soy Hay que acordarse Que hay una tribu Fuera de tu dolor Que te puede ayudar Entonces es bueno Hablarlo No te quieras guardar el dolor Y no quieras fingir Que no está ahí Porque como dice Héctor El día menos esperado En pleno medio del súper Vas a explotar Entonces date la oportunidad De sentir el dolor De llorar lo que tengas que llorar Hasta que Teral sientas Que físicamente ya no puedes Y prosigue Yo antes era de las personas creyentes Que decía Güey es mejor acabar mal Para no tener ganas de volver Evolucionamos Y ya sabemos que no es así No debe ser así No tiene que acabar mal Para que no tengan ganas de volver Simplemente es como Respeto propio Amor propio Saber hacia dónde quiero ir Que queremos cosas diferentes Y que no puedes obligar a nadie A que se quede Y creo que lo más importante Es siempre Recordar las cosas buenas No tiene nada de caso Que recuerdes todo lo malo Porque solamente te estás Amargando de gratis Sí Bendíselo Bendísela Y ya Creo que a veces queremos O sea bueno Algunas personas pasa Que cuando Cuando te cortan A mí me ha pasado eso De que me cortaron Y luego luego Quiero llenar como Los espacios en blanco Con todas mis inseguridades Para no tener que pensar Cuando a mí no me dijeron Fue por esto Fue por esto Fue por esto Pero yo solito de que Fue por esto Fue por esto Fue por esto Porque son mis inseguridades No 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 puedes llenar los espacios en blanco Y esos ya pasaron Entonces es como Claro que se lleva un rato Pero no sé Con el tiempo te das cuenta De que Ay que chido Aunque la relación Haya valido queso Pero que chido Todo lo que aprendí Y hasta entiendes A la otra persona Que ah pues paso por esto Siempre Siempre hay algo que aprender Ya sea para bien o para mal Entonces solo agarren Lo que aprendieron El amor Y vámonos Siempre hay más mundo Hay más pu**as Y más ver Aparte que chido Que chido Que nos demos cuenta De cuánto amor Somos capaces De dar y recibir Eso está bien padre Y sabes lo que me gusta De grabar esto Que me voy a acordar De la Claudia enamorada Y me voy a acordar De la capacidad Que tengo yo De poder sentir Así un Y que está bien güey Entonces sabes Ay mira aquí es donde voy a llorar No que hueva Y que c***a la gente Que activamente Le saca la vuelta A vivir cosas bonitas Que se niega Porque se las van a quitar Sí no Pues güey Todo se va a acabar Así que vive Todo es una ruleta Y a veces estás bien Y a veces estás mal Pero pues te la tienes que jugar No olviden comentar En este vamos a poner El corazoncito con benditas Queremos que todos pongan Ay sí Sí Corazoncito con benditas Y corazoncito con bendita Y la estrellita Así como de polvitos mágicos Ajá Y corazoncito si pueden Aunque no tengan nada que decir Queremos tus comentarios Queremos tu like Y sobre todo Queremos que lo compartas Si te sirvió Hácelo saber a más gente Para que seamos más Habitantes de Villa Alegría Acuérdense que mientras más habitantes Haya en la villa Más pronto nos pueden Podemos tener una villa en vivo Villa en vivo Sobre hielo Por ustedes podría aprender A patinar Ay hombre Yo no prometo nada A manejar A aprender a manejar Cállese Nos vemos en el próximo capítulo Bye Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil